Hola, así que acabas de adquirir un Wii y no sabes como liberarlo En este canal tenemos muchos videos sobre liberación de Wii Pero en esta ocasión vamos a ir a un lado B Hoy vamos a empezar el proceso con dos pasos nomás Vamos a liberar tu Wii sin memoria Sin memoria, ya no ocupas de la memoria Porque mucha gente me comentaba, que hago si no tengo memoria Se puede o no se ve, no se puede o no se ve, solo con SD Pero esta vez vamos a hacerlo con tu conexión a internet Espero que tengas internet Así es que quédate porque vamos a liberar tu Wii Y un mensaje muy importante para estas fechas Navideñas, quédate y recuerda Suscríbete al canal, que esto es gratis para ti Vamos a empezar así de rápido ¡Vamos! Ok, primero, como pueden ver Ya estamos en la Wii, si es color oscuro Ese es un mod que le puse Pero si ven, no hay nada, o sea ven, aquí no hay nada Aquí tengo el canal de tiempo, aquí los moví Pero no está el Homebrew Channel, no hay nada ¿Qué vamos a hacer primero? Vamos aquí A donde dice Wii, nos vamos a conversión de Wii Y luego, vamos a más o menos hasta aquí A internet, ok Vamos a ajustar de conexión, como pueden ver no hay ninguna conexión No vamos a poner la nuestra, por Wi-Fi Obviamente, buscar punto de acceso Y necesitamos internet a fuerzas gente Vamos a poner nuestro internet Como pueden ver, aquí ya salió la nuestra Aceptar Y aquí está la mía Dejemos con mi contraseña de un segundo Listo, ahí está la contraseña Le damos a aceptar Y le damos a aceptar Aceptar Vamos a hacer la prueba de conexión Para que todo salga bien Y obviamente, actualicemos la consola A su última versión Porque puede que muchos de ustedes No la tengan actualizada Y eso es muy importante Así es que vamos a poner primero la conexión Esperemos que pase este paso Porque a veces esto no pasa de aquí Porque a veces las internas del Wii Ya son algo viejas Y no agarran muy bien a la primera Pero pues hay que intentarla Hasta que nos deje conectarnos al internet Si no, no vamos a poder Vamos a esperar un poco Listo, ahora que ya está Nos va a poner una actualización Vamos a ponerle que sí Por favor Acepto Y vamos a esperar Que se actualice la consola Importantísimo Dime un segundo Listo, ya está actualizada Le damos a aceptar Aceptar Vamos a poner primero aquí que no Ok, seguro sí Ok Ahorita ya actualizamos la consola A su última versión A prueba de errores Esto sirve mucho para lo después Después de este proceso Pero vamos ahora a hacer la liberación Ahora sí, sin SD Vamos para allá Primero, vamos aquí a Wii Ok Otra vez Otra vez a confesión de Wii Vamos otra vez con las flechas Hacia internet Vamos a que cargue Ajustes de conexión La conexión 1 que usamos Para Wi-Fi Y esta vez Vamos a hacerle aquí Modificar Ok Como pueden ver Aquí está el nombre de mi Wi-Fi Pero vamos a irnos aquí Una Y vamos al tipo de red Ya está Esto ya está Vamos a la siguiente Aquí Obtener el ADN Es automáticamente Vamos a poderle que no No quiero Y a la aquí En confesión avanzada Ok Vamos a poner esto en ceros Vamos a mover esto nosotros Ok Aquí en el DNS Ese primero Y Mario Por así decirlo Vamos a cambiar A estos números Ok 18.188.135.9 Ok Aquí está No hay pierde Es este Ok Aceptar Aquí en el primero Y en el secundario Vamos a poner lo siguiente Lo mismo 18.188.135.9 Igual Aceptamos Confirmamos Le damos En guardar Y va a ser Otra conexión Otra Otra prueba de conexión Ok Mejor dicho Vamos a esperar un poco Prueba la conexión Con estos nuevos ajustes Que pusimos Listo Ya que está Nos va a pedir otra actualización Vamos a ponerle que no Esta vez no Ya la actualizamos Vamos a ponerle que no Importante ponerle que no Ok ya está Regresamos para atrás Atrás Y ahora vamos Aquí a documentos legales Y contacto Tengo miedo Pero vamos a darle ahí Vamos a darle aquí En quieres poner el servidor Si hay aquí Ponle que sí Ponle sí Ok Vamos a esperar un poco Ahora vamos a mostrar los términos nuevos Vamos a ver Aceptar Esperamos a que se conecte Y que nos acaba de aparecer La Rainbow Dash Ok Creo que vamos a darle aquí En aceptar No hay problema Aceptar Que está pasando No hay problema Aceptamos Y por ende Eso se va a trabar un poco Pero vamos a esperar A que cargue Espero Aunque creo que se puede trabar Bueno se me trabo Ok Puede que te vas a la primera Puede que no Voy a iniciar esta consola Dame un segundo Ok Si te trabo igual que a mi Dale otra vez a la Wii Las mismas opciones Ok Otra vez lo mismo Movemos configuración Internet Otra vez a los documentos legales Y le ponemos que sí Mismo proceso Aceptamos Esperamos un poco Rápido Que esto sea rápido Y rápidamente Ya que ya salió Ponemos acepto Y ya está Y ya está Y ya está Y ahora sí ya Ahora sí Vamos a esperar a que cargue Está descargando Pues Ustedes saben que cosa Deme un segundo Está cargando Y como pueden ver Hay como ciertas cosas Tranquilos No pasa nada Y ahí está Ok Ya está listo Vamos a esperar a que Nos tenga el botón A O el botón 1 Esperamos Y listo Ya apareció Le damos botón 1 Para continuar Ahora que vamos a hacer Vamos a hacer lo siguiente Ok Vamos a darle aquí En continue Le vamos a poner aquí En install De homebrew channel Le damos ton A Le damos en yes continue Botón A Esperamos un poco A que esto cargue Le damos en continuar Y le damos para finalizar Exit Salir Quiere salir Vámonos Y Ahí está amigos El homebrew channel Listo para poner Aplicaciones Todo lo que Se va a ir a su Wii Ok Ya liberamos Ya Le damos aquí Al menú home Le damos a seguir Al menú de sistema Ok Y listo Ahí está Ahí está Aquí lo podemos ver Ok Pero antes de cualquier otra cosa Regresemos al menú de Wii Ok Vamos a comisión de Wii Esperamos Y ahora vamos otra vez A internet Y esta vez Vamos a ver los siguientes Ajustes de conexión Sé que son una tontería Pero Borrenla Borren esta conexión Y vuelven a poner Su conexión Como estaba antes Ok Listo Y por qué otra vez Pues para que podamos Descargar ciertas cosas Después De que ya esté Todo listo Es que vamos Ahora voy a poner la conexión Como estaba Pero ya tenemos Lo que importa Y ahora Si pido una utilización Ya pónganle que no Ya está actualizada Ya sabemos cómo está Ya no necesitamos Ni computadora Ni nada Ya tenemos lo que importa El primer paso Para esto Para que su Wii Este potente Ya lo tenemos aquí Ok Ahora Ya que está A lo siguiente Tengo que ver con ustedes Muy importante Ahora Ya que está liberada La consola Como ustedes saben O no muchos Que son nuevos ahora Yo tengo una serie De videos En este canal Son como 7 videos O 8 Para que su Wii Este poderosa Con miles de juegos Tanto de Wii Como de otras consolas Como pueden ver Aquí hay una lista Ok Esa es una lista No hace falta Que se vayan ahorita Solo para que sea una idea Aquí está la lista De todos los videos Todo lo que se puede hacer En su Wii Para esto Van a ocupar Una computadora Y obviamente Y obviamente Ahora sí Una memoria SD De 16 GB Mínimo Aunque De todo lo que yo les acabo De dar y mencionar Son 16 GB Y una memoria Obviamente O disco duro Que por cierto Ese es el mío Está lleno de juegos También Para poder jugar juegos De Wii Y Gamecube Ok Pero Pero Ok Si ustedes quieren hacerlo Ya saben que hacer Si tienen problemas Con este proceso O si igual tuvieron problemas Hay un video Donde solucionar Los problemas Más normales O de plano Si no sabes Nada de esto Pero quieres Intentarlo Es el riesgo Aunque Es lo más importante Ok Como saben Este canal Que ya llegó Casi a 10 mil Suscriptores De ustedes Con sus consolas Wii Yo regalé Todo esto Para ustedes Aunque si Todo esto Lo hacen ustedes En casa Pero Este canal No monetiza nada Y son fechas navideñas Así es que yo Personalmente Me pondré a chambear Youtuber que chambea Y yo les daré O más bien Les llenaré En sus memorias Toda la paquetera Lista Para que simplemente Descarguen Un archivo grande Para meter su memoria SD 16 GB Donde yo Fácilmente Con 5 minutos Les lleno Su consola Ok Pero obviamente Como es una chamba Y esto pues Hay que cobrar un poco Ya que no cobramos Ni un peso No hemos cobrado Ni un peso de esto El precio No es caro El precio sería De 15 dólares Ok Por ahí 250 pesos Que es lo que Yo estaría dando Este regalo Este paquete Mucha gente Les va a cobrar más Yo los di gratis Lo sé Pero Ya aquí Ya no hace falta más Simplemente Descamban el archivo Que yo Les voy a estar pasando Personalmente Les enseño Un manual ligero De como hacerlo en casa Ustedes simplemente Pongan su Wii Y una memoria SD De 16 gigas Que pueden comprar En cualquier lugar Original Si se puede Si quieren ahorrar Todos estos videos Esta es la promoción De navidad Como lo hago Amigo ruendo Me interesa Quiero que lo hagas Por mi Quiero que me ayudes Dame ya todo Aquí tengo los billetes Ok En mi instagram Que está aquí apareciendo Igual El enlace Está en la descripción Pueden enviarme Un DM Que un mensaje A xcb Onde dice Y mensaje Pueden decirme Amigo ruendo Estoy interesado En la promoción Y hay muchas formas De pago O sea Esto no es solamente En México Porque soy de México Creo que eso Claramente Puede ser Por transferencia O por Paypal También Ahí vamos platicando No crean que Vamos a estar Simplemente así como De Si ya dame esto Yo te lo doy No 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 O sea Vamos a platicar Tú y yo Eres mi cliente Obviamente Y amigo Entonces Si te interesa Maname un mensaje Oye me interesa El paquete navideño De Wii a la chingada Así le vamos a poner Ok Paquete navideño De Wii a la chingada Pero con este Para que suene bonito Así como está aquí Ok Yo les paso Donde pueden Ya sea por depósito Paypal Después de hacer el pago Sin ningún problema No hay riesgo de nada Yo les doy el archivo Y les explico Cómo hacerlo Paso a paso Desde su teléfono Computador Así es más rápido Nada más lo descargan Lo pasan a su memoria Y en el manual Que yo voy a poner ahí Simplificado Ahí va a estar todo Y cada archivo Es diferente O sea Por cada persona Por cada plática Que tengamos Le voy a dar todo Lo que yo tengo Más Lo que me pida También obviamente Y yo le voy a explicar todo Así es que Si quieres ser un cliente mío En estas fechas de navidad Y si quieres apoyar al ruendo Es el momento Esto es lo que tengo que decir Cualquier cosa En mi Instagram Suscríbanse Denle like Y pues Ahí están los demás videos Si quieren verlos No hay problema Ok Suerte amigos Nos vemos a la próxima Y recuerden Que todo este mes Ya estoy subiendo De Xbox 360 Se viene Playstation Ya voy a acabar Todas las consolas Ya tengo los videos grabados Prepárense Nos vemos a la próxima Bye bye Adiós Adiós